Por eso se llama 10 en 10. Explicación no muy necesaria. El nombre de eso todo. ¡Hasta! Bueno, este es un 10 en 10 en honor al tema de hoy. Un 10 en 10 series de animación basadas en juegos de video. No, van a ser muy buenas las medidas. ¡No! No, no. Si alguna vez lo pensaron... ¡Vaticino! No, mira, mira. Así, siendo justos, hay un vergo. Ahorita, si vemos, hay un cachimbo de series basadas en juegos. Pero la gran mayoría son japonesas. ¡Está mascarilla! ¡Vuela! Te parece Gundam. ¡Veo, veo, veo! Te transformas. Te transformas en Snake Eye. Bueno, pues sí. Y te para la policía cuando vas caminando. Licencia por la moto. Bueno, pues sí. Un montón de las series animadas que hay son animes. Son japoneses. Y hay unas muy buenas. Pero yo me concentré en series americanas. Ah, ¿qué? Que no son... O sea, te fuiste a lo que pago para gozar. Al fondo del barril. Sí, no, mira. Aquí hay para varios 10 en 10. Eso es eso. Bueno, entonces la número uno, que creo que puse la mejor de primero, Castlevania de Netflix. No la he visto. No la he visto. Ni una, ni una temporada. Ni una. Es que no tengo referencia al juego. No, pero igual a mí no me... Igual que Kirk Kane. O sea, es una serie... Mira, solo porque Warren Ellis estaba involucrado, me dieron ganas, pero... Ya después que se reveló que era... No, fíjate que no me... No. Yo trato de... No te afecta. Separar a la persona, la personalidad de su producción. Es más, buscá a los violadores. No. Este violador que escribió. Yo lo leo. No, pues sí, entonces esta adapta las... Las primeras dos temporadas adaptan la historia de Castlevania 3, del juego Castlevania 3. No. La maldición de Drácula. No afecta en nada, o sea, realmente. Y un poco de elementos del juego Castlevania Curse of Darkness. Y la historia de Alucard, que es ese rubio que está ahí, que es el hijo de Drácula. Por eso tiene el nombre al revés. Ah, por eso. Sí, 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 sí. Yo me llamo Guillermo del revés, por eso me llamo. O sea, tu hijo se llama Roma. Roma. Sí, sí. O Ramos. O Ramos. O Ramos, serio. Vaya Ramita, venga. Bueno, el número dos. Street Fighter, la serie animada, pero no el anime. Esta es la serie animada. Sí, pero el anime fue bueno. Gringa, sí, el anime fue bueno. Esta salió del... Mira, el sonido. Yo sé que vos nunca escogés como lo mejor, vea. Sí, miren. Estas son series ya algo viejas. No esperen gran calidad de imagen aquí en este 10. Uy, también es que mira, hasta la pose. Yo no sé si va corriendo o está smashing. Casi que el dibujito de Night Beat es más chivo que eso. Sí, no, en serio. Esta fue del 95 al 97. Se basó un montón en los elementos de la historia. O sea, duró más de un año. Hubo más de una temporada de eso. Fueron dos temporadas de tres episodios, creo. Se basó bastante en la historia, en la película. Y lo hicieron así bien a los G.I. Joe, que estaba Gile, que el americano, que en el juego no es el principal, pero como es el americano, tiene que ser el principal. Es más, Ryu y Ken son como que bien segundos. Y tienen sus... Ahí no se bañan chulones juntos. No se vio, pero yo asumo que sí. Bueno, pues sí. La número tres. Sonic the Hedgehog. Este caso es bien raro, porque tuvo dos series animadas que estaban transmitiéndose al mismo tiempo, del 93 al 96 casi. Una se llamaba Aventuras de Sonic the Hedgehog, que salió en Syndication. O sea, que lo vendían a los canalitos así locales. Y estaba una que se llamaba Sonic the Hedgehog a secas, que esa salía en ABC, en las redes. Y tenían diferentes tipos de historias. O sea, la que se leía en ABC era más Darks. Porque era un mundo post-apocalíptico. No Darks, Mara. Darks. Darks. La otra era como que más cómica, era más infantil. Lo raro es que lo producía la misma empresa, Dick, se llamaba, D-I-C. ¡Dick! Y el actor de voz era el mismo tipo. ¡Dick! También se llamaba Dick. No, ese era el... Pero sí, que no es mudo el... Steve Urkel era el actor. ¡Ah, de veras! Khalil White, ajá. No, Sonic habla. Habla. Sí, en los huevos también. No es como Mickey Mouse que no habla. No es como Mario. Ah, no, Mario. ¡Mickey Mouse! ¡Habla, habla también! ¡Claro! ¡Cuándo ha hablado! ¡Puta! Está puesto como Tommy Jerry. Ese efecto Mandel. Eso sí no habla. Bueno, sí, en las películas hablan, ¿no? No, en esta última no. Pero hubo una anterior que se ha hablado. Y los criticaron bastante. Pero viste la... Ahí se estaban volando Dalcim y T-Hawk. Estaban volando, ¿eh? Ok. Bueno. ¿Perdón? No, no, no. ¿Qué ibas a decir? Ah, bueno. Ah, esta les va a gustar. Número 5, Dragon's Lair. Ah. Ah, pero esa no. 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 Ah, no, perdón. Scrolleé mucho. Mortal Kombat. Ah. Número 4. Número 4, Mortal Kombat. Tuvo serie que se llamaba Defensores del Reino. Una temporada de tres episodios. O sea que si no la viste, se comprende. Porque no salió mucho. Esta salía en el mismo bloque de programación que Street Fighter. Yo creo que dibujaba el mismo, Cerote. Fíjate que los dibujos son un poquito mejor. Es que este lo dibujaba con la derecha y el otro con la izquierda al mismo tiempo. Con el que de izquierda. Con el que estaba muy bien. Y fíjate que estos tuvieron hasta un crossover con Street Fighter. Porque salía un malo. Salió un malo que fue el malo común de varios episodios de estas series. Pero nunca se cruzaron los protagonistas de cada una de esas series. Solo el malo. Solo el malo salía en común. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Entiendo. ¿Qué arte más mierda? Fue mala. Esta serie no pudo mucho. La número 5. Dragon's Lair. Ahí está. ¿Se acuerdan del juego de video? Sí. Una animación. Don Bluth. De Don Bluth. Increíble animación. Y que estaba en un laser disc. Dependiendo de tus opciones. Así saltaba y te pudo morir. Y que la palera era súper difícil. Y la princesa. Eso estaba bien bueno. En el juego. Estaba como una burbuja la princesa. Sí. Andaba como su neglillet negrito que me gustó. Y aquí estaba más vestida. Burbu. Pero bueno. La cosa es que la serie no tenía ese tipo de animación. Oh. Porque lo animaba Ruby Spears. O sea que no era muy... Es el papá de la Britney. Sí, sí, sí. Sí. Que la tenía. La tenía ella. Entonces. Aquí cabal. En medio del episodio. Antes de irse a comerciales. Siempre terminaban como un cliffhanger. Entonces venía el narrador y decía. Estas son las opciones de Dirk the Daring. Entonces. Cuando regresaban te decían. Ah, si usted escogió esto. Ah, les moría. Si usted escogió esto. Entonces. Al final quedaban en la opción donde quedaba vivo y avanzaba la historia. O sea, no tienen ni que votar. O sea. Te daban las tres opciones de la opción. Como vos, en tu casa podías hacer ahí la paz. Número seis. ¿Dónde en la tierra está Carmen Sandiego? Oh my God. Tuvo serie. Tuvo serie. Tuvo juego en la pregunta. Sí, el juego era chido. El juego era... Te daban pistas de... Mire, este criminal lo estamos buscando. Y parece que encontramos esto que menciona un volado geográfico. Entonces. Menciona México. ¿En qué país estará? Parece una bandera con... Andaba buscando al asesino y quien estaba perdida era la Carmen Sandiego. No, es que tenía sus cómplices. Bueno, la cosa es que esta serie fue... Deja ver. Salió del 94 al 99 en Fox Kids. Ganó un Emmy. ¿Por qué? Por programación infantil. Es que también era educativa. Te enseñaba algo de geografía y los países y cosas así. Entonces. Cada episodio tenía que ser aprobado por Brother Brown Software. Que son los que hacían el juego. Mira, esa como que era la mamá de Dora, la exploradora. Y vos como conoces a la mamá de Dora, la exploradora. No, conozco a Dora, que es el problema. Número siete. Megaman. Está Megaman. Que esta era una producción... Muy alto lo pusieron. Tan chiquito que diga. Sí me gaman de ese chiquitillo. Pues no, aquí sí le he sacado una cabeza a la... Bueno. A la robotía también le he sacado la cabeza. Pero la chiquita. Esta fue por Ruby Spears y Ashi Production. O sea que fue coproducción japonesa y gringa. Por eso los diseños se veían un poco mejores. Salió en el 94 al 96. Comparado con lo demás que vos viste. Con nosotros salen de Carrosa. Yo me acuerdo que este... Yo la veía. Y ese es Mega Perro. ¿Cómo se llama este perro? No, no. Dale, no perdas tiempo en eso. Bueno, la verdad es que la veía. Pero siempre me datía que de los robots malos... ...solo salían los mismos tres. Porque uno de los poderes de Mega Man era que podía tocar a los Robot Masters. Y les robaba el poder. Entonces... Pero como solo salen los mismos... Ya veo por dónde viene que la cancelaron. Los mismos dos, tres robots. Los mismos tres poderes. El número... ¿Qué? Ocho. Número ocho. Donkey Kong Country. Oh, no. Este será feo. Que este era de la primera serie. No de las primeras. La primera serie con animación por computadora, pero con captura de movimiento. Uy. ¿Eran fluidos por lo menos o no mucho? Mira, es que tenían el problema. Tres poligones por cada personaje. Eso, primero. Que los modelos eran todos poligonales. Por ejemplo, horrible. ¡Qué horrible Donkey Kong! Y lo otro es que como era captura de movimiento, no sé si no... Por las limitaciones de la tecnología de la época, como que sobreactuaban. Hacían grandes movimientos para cualquier baucedita. Entonces, hasta se veía así, medio creepy. Y otra cosa que no me gustaba es que era musical también. O sea, que había... Por ahí hubieras comenzado. Habían dos canciones por episodio, una onda así. Entonces... Y eran las mismas dos canciones, todos los episodios. Ay, Dios mío. Bueno. Mira, el Donkey Kong Jr. no se ve tan mal. Lo tengo que aceptar. ¡Puta! ¿What? Sí. O sea, comparado con... ¡Copo! ¡Copo! Porque no ha crecido. Por eso no se ha arruinado. ¡Copo! Aventuras de Jackie Chan. No, pero ese no tuvo juego de video. O si tuvo, pues no. No se está basado. Que ahí la que le hacía todo era la sobrina. Space Ace. Ah, sí, Space Ace era el otro juego. Y que era parte del mismo tipo de Dragon Slayer. Ese no se si tuvo serie. Space Ace. Creo que no. Creo que sí. Bueno. Pero no está en la lista. No está en la lista. El número nueve. Captain N. O Capitán N. The Games Master. ¿Ese era de Nintendo? ¿Ese era Nintendo? ¿Ese era Dick Animation otra vez? Este tipo, fíjate que apareció por primera vez, el Capitán N, en Nintendo Power Magazine. Que era creado por un editor de la revista. Inventó una historia donde este personaje que tenía el poder de traer a la vida cosas de juegos de Nintendo. O sea que de repente, ah, necesito... Voy a traer a la princesa de... La princesa de Mario ahí. No, a la de Down Slayer. Ah, también. No importa, porque intente. Pero ya lo trato. Y se peleaba contra Mother Brain. Entonces, después de eso, viene Nintendo y dice, vamos a hacer una serie. No le dieron crédito al creador original. No le dieron pistas ni nada. Sino que simplemente la hicieron. Agarraron al personaje Captain N. Y hicieron otra serie siempre contra Mother Brain, que es el malo de Metroid, si mal no recuerdo. Y lo meten en este mundo que se llamaba Video Land. Jamás van a saber lo que se llama. Está Megaman, por cierto, si lo querían ver. ¿Quién está el Megamancito? ¿El verde? Sí. Ah. Ese es Megaman. Puta. Me da el tónico el chavo ahí de Dick. Mira, el capitán me recuerda al pato, el grandote que salía en Pato Aventuras. Al piloto. No, ese no es el capitán N. No, el capitán N es el otro. Ese es Simon Belmont, el de Castlevania. Pero sí, lo mismo estaba pensando yo. Y que ese no era el mismo pato parato. El que se ponía el traje de pato parato. No. No, no, no. Ah, no, no, no. Pato parato.